Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a este CardioTV directo online. Yo creo que obligado desde la Sociedad Española de Cardiología. Es un directo que después de las noticias del Europeo de Cardiología, tanto la sección de insuficiencia cardíaca de la SED como desde la sección de riesgo y el grupo de trabajo de diabetes, nos hemos comprometido a hacer por la repercusión de todas las noticias que hemos tenido en el Europeo de Cardiología. Por tanto, bueno, primero agradecer a mis compañeros que me acompañan, al doctor José Manuel García Pinilla. José Manuel, como sabéis todos, es cardiólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y además es el presidente de la sección de insuficiencia cardíaca de la SED. Bienvenido, José Manuel. Muy buenas. El doctor Julio Núñez Villota, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y que, como sabéis, es un cardiólogo que trabaja mucho en insuficiencia cardíaca. Bienvenido, Julio. Bienvenido. Y desde la distancia tenemos al doctor Nicolás Manito del Hospital Universitario de Belviche, que se conecta con nosotros desde Barcelona. A ver si tenemos buena conexión, Nico. Hola a todos, muchas gracias por la participación y sobre todo por la posibilidad de estar aquí con vosotros, que sea a distancia, en este webinar para hablar de la estrella del congreso que fue el DAPA tercero. Ya tenemos con ganas de empezar a tope al contenido, así que, bueno, vamos a, sin más dilación, vamos a empezar un poco. Yo quiero hacer una pequeña introducción con esta primera diapositiva, un poco el repaso, porque, bueno, el directo se llama, se llama Nueva Era de la Insuficiencia Cardíaca y realmente, bueno, cuando vemos todo lo que ha pasado y tampoco ha pasado tantos años, ¿no? Desde 1986, yo creo que 1987 es realmente el año del consenso en el que cambia el pronóstico de estos enfermos con inflación de gestión reducida, insuficiencia cardíaca, que tiene una mortalidad tan alta y cómo a partir de 1987 hasta ahora hemos tenido, en esta diapositiva están los estudios positivos, también se ha caído mucho por el camino, pero cómo vemos que se ha desarrollado toda la gama nacional terapéutico del tratamiento de insuficiencia cardíaca a nivel hormonal, primero con los IECA, luego con los beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y cómo hasta 2015, 2014, con los resultados del estudio Paradigm, tenemos un arsenal de fármacos que, digamos, abordan diferentes vías fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca y cómo ahora, pues después de la presentación del estudio de APA-HF, como ha dicho Nico en su entrada, ha sido un cambio. Por eso creemos que es una nueva era y venimos realmente en este directo a discutir la repercusión clínica que tiene este estudio, el de APA-HF, en nuestra práctica diaria y sobre todo en el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Quizás en esta introducción me gustaría que hicieras los tres, tanto Nico desde Barcelona como vosotros, Julio y José Manuel, algún comentario sobre la repercusión del impacto de la presentación del APA-HF, las expectativas previas que teníamos a esta presentación, si esperabais que, aunque había una nota de prensa, pues si realmente esperabais más, esperabais menos y cuáles son las reacciones a nivel, digamos, individual, local y a nivel mundial que creéis vosotros que ha habido, si han sido demasiado exageradas, si han sido a lo mejor un poco más tímidas sobre los resultados del DAPA-HF. Quizás como es más difícil, vamos a conectar, Víctor, primero con Nic, con Nicolás. Nico, no sé si me has oído bien las preguntas, un poco, cuál es el comentario sobre el impacto de la presentación del DAPA-HF en el europeo. Estamos realmente delante del primer estudio con ISGLT2, que muestra resultados positivos en pacientes con insidencia cardíaca, paciente reducida con y sin diabetes. Por lo tanto, yo creo que eso es el punto de entrada más importante. Pocas veces, además, fue sorprendente, un estudio recibe aplausos cuando se presenta en el europeo. Nada más verse las curvas de DAPA-Glifocina y placebo, el público allí empezó a aplaudir y realmente fue un momento muy sorprendente. DAPA-HF no deja de ser, DAPA-HF no deja de ser, y el DAPA-Glifocina, uno de los cinco estudios con enpoints duros que estaban en marcha en pacientes con insidencia cardíaca, independientemente de si tenían o no tenían diabetes. Hay los estudios Emperor, Preserve y Reduce, que están en marcha. Está el estudio DEFINE con DAPA-Glifocina en preservada y está el estudio SOLOIS también con SOTA-Glifocina en pacientes ingresados y que también tiene fracción de inyección reducida y preservada y también a la alta del hospital. Por lo tanto, digamos que DAPA-HF era uno de estos estudios, pero ha sido el primero en presentarlo. Por lo tanto, yo creo que está claro que el DAPA-Glifocina en estos momentos es el que ha generado las expectativas y estas expectativas ya estaban probablemente ya creadas porque había tres estudios que han sido el EMPARREC-AUCOM con EMPA-Glifocina, el CANVAS-COCANA-Glifocina y el DECLER-TIMI58 con DAPA-Glifocina, que ya habían mostrado en pacientes diabéticos que había una reducción de la incidencia de insidencia cardíaca con la utilización de estos fármacos y sobre todo lo que se vio además en el estudio de DECLER que en pacientes en prevención primaria también se reducía esta incidencia, esta presentación de insidencia cardíaca. Es más, si buscamos también un subestudio que se presentó del DECLER analizando pacientes con fracción de inyección por debajo del 45%, ya se veía en los pacientes que toman DAPA-Glifocina realmente el endpoint, digamos es un post-doc, pero el endpoint de mortalidad y hospitalización en pacientes diabéticos tratados con DAPA-Glifocina, realmente había diferencias significativas en versos al placebo. Por lo tanto, estamos delante, ya digo, de unos datos que han sido muy potentes. Las reacciones no se han hecho esperar, probablemente las reacciones más importantes han sido de que sí, efectivamente estamos delante de una nueva era para los pacientes con insidencia cardíaca, pero también hay muchas preguntas, por ejemplo, cuál va a ser la optimización terapéutica, cómo la vamos a hacer, si realmente este es un efecto de fármaco, un efecto de clase, bueno, porque cómo lo vamos a explicar todo esto desde el punto de vista fisiopatológico, va a ser también un poco difícil o complicado, puesto que no sólo hay un mecanismo, hay múltiples mecanismos. Y yo creo que finalmente, pues, la visión que estamos dando de pasar desde el punto de vista, en este caso, de utilización de unos fármacos, de una visión absolutamente glucocéntrica, hablar de ISGLT2 como fármacos que van a enfocarse al cambio de la cardiología, sobre todo, el campo de lo que es la insidencia cardíaca. Gracias, Nico. Antes de dar paso, yo creo, José Manuel, a que nos presentes el estudio, quisiera también saber vuestra opinión sobre estas expectativas, si se han cumplido, se han quedado cortas, han superado lo que pensabais. Bueno, empiezo yo. Yo creo que, como ha dicho Nicolás, la clave está en que estamos por primera vez ante lo que llevábamos pidiendo unos cuantos años desde que se publicaron los ensayos con otros ISGLT2, con el parilfocina, con canarilfocina y con el dicler, que era que se centrase el ensayo en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca en esos ensayos pivotales estaban infrarrepresentados. Entonces, se nos había vendido, entre comillas, que eran fármacos muy buenos para la insuficiencia cardíaca, pero realmente no eran ensayos de insuficiencia cardíaca. Yo creo que esa es la clave de este ensayo. Y coincido plenamente con Nicolás en el sentido de que estamos ante una nueva era de tratamiento de insuficiencia cardíaca porque probablemente sean los primeros diuréticos que hayan demostrado impacto beneficioso en el pronóstico. Porque no debemos olvidar que los fármacos son básicamente glucosúricos y, por tanto, diuréticos. Yo creo que esas son las claves. Julio. Yo, si tuviese que resumir lo que me ha parecido la aparición del DAPA Heart Failure en lo que es el escenario terapéutico del paciente con insuficiencia cardíaca, lo resumiría en dos adjetivos. El primero, resultados contundentes. Realmente la reducción de riesgo es muy llamativa y para cada uno de los componentes del endpoint. Realmente son resultados redondos en todo sentido en el ensayo clínico. Y además que me parecen muy prometedores. Muy prometedores porque son un nuevo pilar fármaco terapéutico que incluyen o no incluyen la sustitución de otro fármaco anterior. Así pues, el pilar se fundamentará en los clásicos fármacos que conocemos más DAPA Glifocin y esperemos con el tiempo si esto también se hace extensible a los otros inhibidores de ese geléctido. Y fundamentalmente, también, como dice José Manuel, había que hacer estudios en insuficiencia cardíaca, pero también en pacientes no diabéticos. Efectivamente. Eso es muy bien. Esto probablemente prometedor también porque esto deja de ser considerado un antidiabético o un fármaco que ancillarmente en los diabéticos con insuficiencia cardíaca puede ir morir, sino que pasa a ser un fármaco para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con o sin diabetes. Que eso es uno de los mensajes que yo creo que son más llamativos. Yo creo que luego discutiremos un poco, si nos da tiempo, cómo hacemos ese cambio de mentalidad, que creo que no va a ser fácil. Pero vamos a hablar. Yo creo que es importante. Diez minutos, José Manuel. Vamos a presentar el DAPHF porque damos por hecho que todos los conocemos, pero un repaso y más por ti, que nos lo vas a analizar bien. Yo creo que va a ser importante. Vale. Pues vamos a empezar. Yo voy a empezar hablando de diabetes. Porque claro, el fármaco se inventa como glucosúrico y como hipoglucemiante. Es cierto que los ISGLT2 todos sabemos que son fármacos con un potencial o con un poder hipoglucemico relativamente modesto. Es decir, no baja mucho la hemoglobina glicosilada y quizás eso también fue un poco lo que más nos sorprendió cuando se publicaron los resultados de los pivotales en diabetes. Sí que me gustaría llamar la atención sobre la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. Estos son datos del registro sueco, que yo creo que todo el mundo conoce, donde en un estudio de corte y enfrentando a controles sanos, se demuestra como el control estricto metabólico de la glucemia, tanto con glicada como control de factores de riesgo como el colesterol, la hipertensión arterial, la albuminuria y el cese del hábito tabáquico, pues eso se relacionó con que los pacientes diabéticos en los cuales conseguíamos hacerse control estricto, pues pasaban a tener una mortalidad, una tasa de infarto y de ictus similar a la de la población general. Sin embargo, eso no es así para la insuficiencia cardíaca. Es decir, que a pesar de hacer ese control metabólico estricto, la insuficiencia cardíaca sigue siendo un problema. Estamos hablando en este caso de diabético. Además, cuando la insuficiencia cardíaca se presenta en el diabético, tiene especial importancia porque incrementa significativamente el riesgo de mortalidad y esto es una cosa que se sabe desde mucho tiempo. Estos son datos del registro europeo de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, pues sabemos que existe una miocardiopatía diabética. Clásicamente se ha asociado la diabetes a enfermedad coronaria, enfermedad coronaria, difunción sistólica, pero sabemos que la más de la mitad de los pacientes diabéticos que desarrollan insuficiencia cardíaca es fracción de edición preservada. Y eso es porque, bueno, el paradigma este de la afectación básicamente vascular, pues se nos ha echado hacia atrás y ahora pues ya sabemos que hay otros factores de riesgo fundamentalmente relacionados con la activación neurohormonal, simpática y sobre todo a nivel miocárdico, donde tiene mucho que ver los fenómenos de lipotoxicidad, glucotoxicidad, fibrosis miocárdica y alteración del metabolismo energético y el metabolismo energético ineficiente en diabéticos que se relacionan con la miocardiopatía diabética sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de edición preservada. Los glucosúricos que son los SGLT2 se inventan como eso, como glucosúricos. Son fármacos que al inhibir el cotransportador sodio-glucosa, pues favorecen el incremento o impiden la reabsorción tubular del sodio y de la glucosa. Y eso lo hacen elevar a nivel proximal, donde precisamente se produce la mayor cantidad de reabsorción de sodio. Nosotros utilizamos generalmente diurético teacídico, diurético de asa, que inhibe la reabsorción del sodio a nivel distal, donde solamente en torno a la tercera parte del sodio se va a reabsorber. Pero es que además, conforme sabemos más de los SGLT2, pues más nos sorprenden, porque son fármacos que tienen efectos a otros niveles. Y a nivel renal producen también una disminución de la presión intraclomerular al vasovilatar la arteriola aferente, con lo cual también contribuye a un aumento de la excreción de sodio. A nivel circulatorio producen una reducción del volumen extracelular y no tanto el intravascular, eso va a tener connotaciones muy importantes desde el punto de vista de su mecanismo de acción. Finalmente van a producir reducción de precarga, reducción de poscarga y reducción de la tensión de pared, eso es fundamental en la miocardiopatía diabética cuando hay disfunción diastólica. Y yo creo que probablemente el mecanismo más interesante es lo que se produce a nivel biomolecular en las mitocondrias, donde no solamente favorece la lipolisis y activa las vías metabólicas, que da lugar a una producción energética mucho más eficaz, sino que además tiene efectos sobre la óxido reducción, favorece los mecanismos antioxidantes y por consiguiente también previene la fibrosis y la muerte celular. Como he dicho, uno de los mecanismos más interesantes es este, el de la reducción del volumen vascular, básicamente del volumen extravascular intersticial, no tanto el volumen intravascular, que es lo que hacen los diuréticos clásicos y eso es muy importante a la hora de que no se produzca la activación neurohormonal que se produce en la insuficiencia cardíaca o que pueden dar lugar a los diuréticos en la insuficiencia cardíaca clásica. He traído dos datos del estudio DICLER que ya se han mencionado, ya sabemos que existen tres grandes ensayos pivotales que son en PARREC, CAMBAS y DICLER, DICLER fue el último que se publicó y desde luego la pangrifocina está un poco de suerte porque en este año se han publicado grandes ensayos al respecto, donde en pacientes diabéticos, pues de manera parecida a lo que ocurría con los otros dos famosos, con empagrifocina y canaglifocina, se produce una reducción del evento cardiovascular primario, donde se incluyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y también una reducción del evento renal. Es cierto que el grupo de DICLER o el grupo de pacientes de DICLER que eran en un grupo, en un escalón por debajo del de empagrifocina y canaglifocina en el sentido de que eran pacientes que no tenían una enfermedad cardiovascular en principio ya manifiesta. Y cuando se comparan, cuando se analizan los tres ensayos en conjunto, pues lo que se ve en el metanálisis de CELNICLER que se publicó en Lancet el año pasado, pues que efectivamente en pacientes, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pues en pacientes tanto con enfermedad arterioscliótica establecida como en pacientes que solamente presentan factores de riesgo de desarrollo, pues hay un efecto beneficioso y claro de los fármacos. Sin embargo, en los eventos cardiovasculares mayores, sí que parece que se requiere una mayor progresión de la enfermedad para que el efecto de los DICLER-2 sea realmente efectivo. Y con esto que es lo que tenemos delante, pues estamos esperando efectivamente este ensayo como agua de mayo, porque es lo que hemos dicho al principio, es decir, tenemos una evidencia de una reducción de hospitalización en pacientes diabéticos, pero con una infrarrepresentación de pacientes con insuficiencia cardíaca. En torno al 10-15% de los pacientes en esos ensayos pivotales tenían insuficiencia cardíaca y además era muy variopinta porque no se había recogido el tipo de insuficiencia cardíaca que presentaban, no había niveles de NTP-UNP, etc. Este es el primer ensayo donde se incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente independientemente de que sean diabéticos o no diabéticos. Y es un ensayo bien diseñado, es un ensayo lateralizado, doble ciego, controlado con placebo, donde los criterios de inclusión fundamentalmente eran pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca con un diagnóstico de al menos dos meses, en clase funcional 2-4, con disfunción sistólica y que estuviesen además en tratamiento optimizado desde el punto de vista farmacológico, del bloqueo neurohormonal y simpático, incluso si requerían el implante de un dispositivo que el dispositivo ya estuviese puesto, fuese DAI, fuese TRC. Y para eso se pedía un mes antes. Y además existía un criterio bioquímico que era el del NTP-UNP, con lo cual nos asegurábamos que los pacientes realmente estaban en insuficiencia cardíaca. Se estableció un punto de corte de 600 picogramos mililitros de manera general, pero en pacientes que habían estado hospitalizados en el último año por insuficiencia cardíaca se rebajaba eso a 400. Eso es práctica habitual porque normalmente una vez que el paciente se optimiza, los pérdidos se reducen. Y en el caso de que tuviese fibrilación auricular o flúter auricular, pues se incrementaba el límite porque también en esos casos el límite de pérdidos natrióticos hay que subirlo desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico en este caso a 900 picogramos por mililitro. Los criterios de exclusión principales es que el paciente no tolerase obviamente a I6-GT2 o que hubiese estado en tratamiento reciente con ellos, que eran 8 semanas, 2 meses antes. Este es un ensayo donde no se incluyeron pacientes con diabetes tipo 1, yo creo que también es interesante que lo tengamos en cuenta, que no tuviesen hipotensión sintomática o que la tensión a atriz asistórica estuviese por debajo de 95 milímetros de mercurio. Que tuviesen una descompensación reciente, un mes, o que tuviesen planificado cualquier procedimiento cardiovascular o que hubiese ingresado en los últimos 3 meses en relación con un evento cardiovascular mayor, tipo infarto, ICTU, etc. También es interesante que se excluyeron pacientes con filtrados por debajo de 30, ya sabemos que por debajo de esos filtrados no es que los fármacos no sean seguros, sino que este tipo de fármacos normalmente tienen un efecto bastante limitado, o bien si se producía un rápido deterioro de la función renal y como en todos los ensayos que hubiese una limitación en la esperanza de vida. Creo que es interesante tener en cuenta algunas consideraciones respecto al tratamiento antidiabético. En primer lugar, existió un capping, de manera que al menos el 30% de los pacientes tenían que ser diabéticos. Después, como veremos más adelante, luego expondrá Julio, pues prácticamente un 40% de los pacientes eran diabéticos. Y el paciente debería recibir el mismo tratamiento antidiabético que estaba recibiendo habitualmente, pero se podía ajustar según pauta habitual. Y luego, lo que sí es muy interesante es que en pacientes que estuviesen con insulina, con sulfonilurea y tuvieran una hemoglobina glicosiliada por debajo del 7%, sí que se podía reducir la dosis para minimizar el riesgo de hipoglucemia. En cuanto a las discontinuaciones, en principio se establecieron solamente en caso de embarazo o cetoacidosis diabética y se podía considerar bajar la dosis o hacer una discontinuación transitoria en caso de que hubiese una reducción aguda del filtrado glomerular, una depresión aguda de volumen, hipotensión o alguna patología o alguna intercurrente que pudiese dar lugar a una menor, a una depresión de volumen como puede ser una gastroenteritis, una hemorragia gastrointestinal, que el paciente se sometiera a cirugía mayor que obligase a un sangrado importante, pero también se dejaba a los investigadores considerar la posibilidad de reducir la dosis de diurético en vez de realizar una discontinuación del tratamiento o una disminución de dosis de DAPA griflocina. El endpoint primario fue el tiempo hasta el primer episodio compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o descompensación de una insuficiencia cardíaca que requiriese una visita urgente y sobre todo un tratamiento diurético intravenoso y como endpoint secundario se establecieron pues el endpoint primario por separado, el número total de insuficiencias cardíacas y muertes cardiovasculares, que eso yo creo que es bastante interesante, el cambio en calidad de vida que se midió por el Kansas City, el tiempo hasta empeoramiento de función renal que se definió como un empeoramiento del filtrado más del 50% del basal, alcanzar el estado de enfermedad renal terminal o muerte renal y el tiempo hasta mortalidad completa, mortalidad por cualquier causa. Este es el flowshare en principio, como vemos se incluyó un 4.744 pacientes que se randomizaron a DAPA griflocina 10mg frente a placebo. Interesante también que se calculó un número de eventos de 844 en base a los resultados del paradigm, en base al número de eventos que se observaron en el paradigm, que era el ensayo más reciente que teníamos de mortalidad, que había hecho esta mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y ese fue el número de eventos para que el ensayo tuviese la suficiente potencia como para encontrar diferencias que fuesen estadísticamente significativas, el seguimiento medio fue de 18 meses y se completó ese seguimiento, el ensayo se completó en julio de 2019. Señalo aquí que en la visita 3, que fue en el día 14, se establecía la seguridad del fármaco, de manera que si el paciente estaba hipotenso, había empeorado la función renal o no toleraba el fármaco, pues se consideraba la reducción de dosis a 5mg al día en vez de 10mg. Y este es el flowshare final, donde como vemos hubo un screening de 8.100 pacientes aproximadamente y se cayeron un montón, fundamentalmente, porque no cumplían los criterios de elegibilidad, de manera que al final se incluyeron en la randomización 4.744 pacientes, muy homogéneo en cuanto a, y muy bien balanceado, incluso en cuanto a las discontinuidades de tratamiento, como podemos ver al final, 250 aproximadamente en cada grupo fueron los que discontinuaron el tratamiento. Y esto más o menos es cómo se diseñó el ensayo. Yo creo que ahora ya pasamos a la fase de resultado. Has dejado ahí frases buenas sobre los mecanismos, que yo creo que si tenemos tiempo os voy a poner ahí que cada uno... Yo voy a ser la respuesta de Julio, pero no voy a ser la tuya. ¿Cuál creéis que es el mecanismo que más influye en esto? Pero vamos a seguir con el estudio y quizás ahora complementar un poco discutiendo sobre esa población del estudio. Se parece a la población del paradigm, por ejemplo, como dice José Manuel, es el estudio más reciente, pero sí se parece a otras poblaciones como los estudios que hemos hecho con beta bloqueantes, etc. Y características basales, esto de los diabéticos, no diabéticos, el tratamiento, todo un poco. Julio, cuando quieras. Bueno, vamos a entrar en detalle con respecto inicialmente a discutir los resultados del estudio analizando los pormenores de la población estudio. Ya lo ha mostrado José Manuel, cómo llama la atención y esto ocurre sistemáticamente en los ensayos de insuficiencia cardíaca, ya sea febi-reducida como febi-preservada, cómo en el proceso de screening, entre el screening y la randomización, hay numerosos pacientes que caen. Y esto lo he buscado meticulosamente en las páginas suplementarias de New England y no lo he encontrado, Almudena. No he encontrado los motivos por los cuales casi el 40% de los pacientes no se randomizaron. Esto no ocurre únicamente en este estudio, sino que esto ya es muy habitual. Y esto, desgraciadamente, pues especulo yo que ocurre por la función renal. Algo que yo, bueno, pienso que es un porcentaje muy llamativo de pacientes, son los que hoy en día en práctica clínica tienen filtrado menos de 30 y sistemáticamente fuera de todos los estudios. Y yo me pregunto, ¿estos fármacos han mostrado una neforoprotección bárbaro en los estudios pretéritos? Si yo tengo ya insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, y voy a proteger esas pocas nefronas que me quedan funcionantes, yo no entiendo realmente por qué seguimos sistemáticamente y particularmente con este grupo farmacológico excluyendo este tipo de pacientes. No sé, un dato para la reflexión. Ya vemos como casi un 40% caen y se randomizan 4.000 pacientes. Y vamos a comparar qué tipo de población es esta del DAPA Heart Failure y aquí comparamos con los ensayos clínicos contemporáneos más recientes y es obligador comparar con el Paradigm Atmosphere. Ya de entrada, son criterios de inclusión, como ya comentaba José Manuel, muy parecidos. Son muy parecidos, sin embargo, en el DAPA Heart Failure sí parece ser que comparación con Paradigm y Atmosphere son pacientes ligeramente de edad superior y llama la atención que son pacientes más sintomáticos. Mirar el población, mira con respecto a Paradigm y Atmosphere son pacientes que en una tercera parte tienen NIA 3-4. O sea, son pacientes con disnea a mínimos esfuerzos, disnea en reposo, casi uno de cada tres. Eso llama la atención en este estudio. Y también, como era previsible según la metodología empleada, pues hay mayor prevalencia de diabetes méritos con respecto a los ensayos clínicos que antes hemos mencionado. Y con respecto a parámetros bioquímicos, llama la atención que son pacientes con hemoglobinas más bajas, con mayor uso de diuréticos, más del 90% de los pacientes llevaban diuréticos, diuréticos, y con respecto al tratamiento, son pacientes muy bien tratados, con alto porcentaje de administración de IECA-SOARA2, 11% de tratamiento ya con Sacubitril-Balsartan, alto porcentaje también de beta bloqueantes, y llama la atención que estos pacientes tienen más de un 60% tratamiento con antialdosterónicos, algo que no se ve en el Atmosphere y tampoco se observó en el Paradigm. O sea, son pacientes excepcionalmente tratados, mejor que en los ensayos clínicos anteriores, y llama la atención que son pacientes ligeramente más avanzados y con mayor uso de diuréticos. Y para realmente intentar conocer cuál es el perfil de riesgo de estos pacientes, lo que tenemos es que comparar qué datos de mortalidad, lejos del ingreso, los visitas a urgencias, que esto es un poco más subjetivo y tal, la mortalidad es absolutamente incontestable, qué tipo, qué mortalidad cardiovascular estuvimos en el Paradigm y comparémonos las obtenidas con el DAPA. Son resultados muy parecidos. Mirar, que son resultados muy parecidos, así pues, en cierto modo, a grosso modo, podríamos decir que es población equiparable en riesgo, diría yo. ¿Y qué ocurre cuando nos comparamos con registros contemporáneos? Estudios observacionales, ¿no? El mundo ideal de los ensayos. Bueno, pues podemos decir que los pacientes del DAPA Heart Failure se equiparan muy bien con lo que son las características habituales de los pacientes incluidos, por ejemplo, el Registro Europeo de Ingeniería Cardíaca, con el ASEN Heart Failure, con el CHAM Heart Failure norteamericano. Así pues, pensamos que las características clínicas farmacológicas del paciente de DAPA Heart Failure reflejan de manera fiel lo que estamos viendo en práctica clínica diaria. Estaba pensando yo estos pacientes como nos ha enseñado José Manuel no tienen una fase de running, o sea, que es decir, se titulan a DAPA de 10 y no se pierden pacientes en una fase de running porque realmente no se hace, ¿no? Esa probablemente es una de las grandes ventajas que veo yo de la utilización de este grupo farmacológico que no obliga a una titulación durante un tiempo y a una titulación o titulación al alza y estabilización del paciente que incluye siempre pues es una de las grandes limitaciones que tenemos con los inhibidores del sistema de renal y tensión aldosterona que si bien es cierto lo llevan gran parte de los pacientes la mayoría de ellos lo llevan a dosis entre comillas infraterapéuticas aquí este problema no lo tenemos los pacientes se randomiza a 10 miligramos de la palifocina o no y no existe este problema ni las alteraciones electrolíticas ni la bajada de tensión es tan llamativa que obligue a este tipo de vigilancia Es una cosa porque yo al igual que tú has buscado porque se pierden pacientes y no se randomizan yo he buscado la glucosuria de los pacientes no diabéticos y no está porque claramente si el efecto es glucosúrico es porque tienes que perder azúcar pero realmente cuando tú pones un israel de un paciente diabético al que más le baja la tensión es el que está más alto de glicada porque estás echando fuera más azúcar y más sodio lo que parece es que el efecto va por otro lado porque si no te baja la tensión es porque realmente ese efecto glucosúrico no está existiendo en ese paciente no diabético y es curioso porque ese dato no está obviamente lo deben tener pero no está publicado entonces sería útil por saber bueno vamos ahora seguimos adelante con los resultados a ver si tenemos una buena conexión con Nico no nos falla para hablar de los objetivos los resultados en el objetivo primario Nico estás ahí en el estudio de APA Heart Failure el endpoint primario fue un endpoint compuesto de mortalidad cardiovascular y worsening heart failure worsening heart failure se etiquetó como si fuera pacientes que tenían hospitalización por insiniencia cardíaca o una visita urgente que hubieran requerido un tratamiento por vía intravenosa con un seguimiento medio de 18,2 meses el objetivo primario ocurrió en 386 pacientes de 2.373 pacientes en el grupo de DAPA con lo cual estamos hablando de un 16,3% de endpoint primario versus 502 pacientes de 2.371 con lo tanto un 21% de los pacientes que estaban con placebo la hazard ratio de estos pacientes fue una reducción de hasta 0,74 lo que significa pues ya digo una reducción del 26% del objetivo primario todo ello con una significación de una P por debajo de 0,01 y un EDT realmente muy bajo también de 21 por lo tanto yo creo que esos son los datos muy potentes desde el punto de vista del DAPA con el ferio también un dato interesante es ver cómo se separan las curvas muy rápidamente ya durante las primeras semanas por lo tanto ese efecto que comentamos ese efecto dual probablemente de la OCSGDT2 y en este caso de la Paglifocina probablemente ese es el efecto hemodinámico junto con el efecto posterior metabólico que hace que como pasó también en el EMPARREC realmente los resultados del EMPARREC se veían claramente el efecto en las fases iniciales los eventos más frecuentes en el EMPOI primario fueron sobre todo a expensas de hospitalizaciones aunque también hubo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y por lo tanto ya digo son resultados que son importantes desde el punto de vista de que si nos fijamos por ejemplo en los componentes del EMPOI primario la reducción de lo que es el Worsening Heart Failure es decir hospitalización por insistencia cardíaca o necesidad de tratamiento intravenoso estamos hablando de una reducción del 30% y si hablamos de mortalidad cardiovascular hablamos de un 18% muchas gracias Nico yo creo que vamos son resultados como comentaste cuando los que tuvimos tuvimos la suerte de estar en la sala que se aplaudieron y un detalle que ya comentaba Julio yo creo que lo impactante del estudio es lo contundente que es a nivel de todos los resultados que bueno es cuando en un estudio se cumple el EMPOI primario y que cuando luego lo separa se cumplen todos porque pasó por ejemplo en el EMPARRE que en el EMPARRE se cumple el EMPOI primario de MAPES pero luego por separado solamente la mortalidad cardiovascular no se reducía el infarto no se reducía el ictus y cuando vas a buscar la mortalidad cardiovascular resulta que se muñan menos de insuficiencia cardíaca y esto bueno lo bueno fue que generó todo lo que tenemos ahora pero en este como que te cuadra todo ves el objetivo primario luego lo separas y se produce de forma más llamativa la reducción de hospitalización como es lógico pero también la mortalidad cardiovascular que creo que es muy importante hoy en día en una población también tratada que todavía encontremos un beneficio mayor adicional a lo que tiene pero también son importantes José Manuel los objetivos secundarios sobre todo en un paciente con insuficiencia cardíaca cuando en todos los estudios que tenemos le preguntas que prefiere vivir bien o vivir más todos te dicen que vivir sin disnea ¿no? claro eso un poco se trata de eso de también mejorar la calidad de vida y eso es lo que siempre hemos dicho que en los ensayos clínicos pues bueno se valora mucho el empo induro que tiene que valorarse pero que en el caso de la insuficiencia cardíaca también es muy importante realizar una valoración de calidad de vida capacidad funcional porque al final estamos hablando de una enfermedad en muchos casos con una evolución muy tórpida y en muchos casos con enfermedad terminal donde prima la calidad de vida y en ese sentido pues podemos ver ahora los objetivos secundarios del ensayo como podemos ver aquí se desglosaron dentro del objetivo primario pues uno de los objetivos secundarios era desglosar el primario entre muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca ahí también se alcanzó la significación estadística como podemos ver en la tabla con una reducción pues de un 25% prácticamente de ese evento también cuando se analiza el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca más muerte pues también hay una reducción importante que también alcanza la significación estadística en el mismo sentido y lo que estamos hablando de los test de calidad de vida aunque después lo vamos a ver un poquito más pormenorizadamente si es verdad que hay una mejoría en calidad de vida en Casa City la mejoría es incremento de puntuación entonces hubo más incremento de puntuación 6,1 como podemos ver aquí en el grupo de la glifocina frente a 3,3 en placebo y eso fue también estadísticamente significativo luego se definieron también como un point secundario el empeoramiento de función renal que aunque vemos que hay diferencias no se hace o no se le calcula una pesta estadística porque ese número fue bastante pequeño y tampoco ocurrió así también se hizo lo mismo en la muerte en la mortalidad total donde también vemos que hay diferencias pero tampoco se se hace un análisis estadístico de esas diferencias pues porque en principio tampoco hay un número es curioso porque en la presentación si lo ponen como significativo pero es verdad que a la hora de ponerlo en la publicación no te dejan porque estadísticamente no se puede hacer exactamente porque el método estadístico no se puede no se puede aplicar a esos dos empoints yo creo que las gráficas probablemente esta sea un poco también la más espectacular en cuanto a objetivos secundarios porque se parece mucho a la del objetivo primario cuando se considera muerte cardiovascular u hospitalización sin tener en cuenta descompensaciones y como ya he dicho pues en principio hay una reducción de un 25% del riesgo relativo una vez al retiro de 0,75 también en la publicación aparecen estas otras gráficas que también hacen referencia a empoints secundarios de muerte cardiovascular muerte total y hospitalización por insuficiencia cardíaca y en todos los casos siempre se mantiene esa diferencia estadísticamente significativa de manera que está bastante balanceado el tema del empoint primario entre mortalidad y hospitalización es cierto que hay más diferencia en cuanto a hospitalización pero en todos los casos se alcanza la significación estadística como se puede ver aquí es decir como cuando incluimos hospitalizaciones más descompensaciones urgentes prácticamente coinciden con las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es decir que prácticamente todo se debió a hospitalización por insuficiencia cardíaca un porcentaje pequeño de pacientes con descompensación aguda que requirió medicación intravenosa y lo mismo ocurre como vemos en la muerte cardiovascular la mortalidad total como se acercan más al 1 pero se sigue manteniendo la diferencia estadísticamente significativa siempre a favor de tapagliflocina y esta es la diapositiva de la calidad de vida donde pues bueno un poco lo que hemos dicho como hay ese cambio de dos casi tres puntos en cuanto al cuestionario de Kansas City que se midió a los ocho meses y estos son datos del score completo del Kansas City ya sabéis que hay un score clínico hay un score más funcional y cuando se analizó el porcentaje de pacientes que tenían más de cinco puntos de mejoría pues también hubo diferencia estadísticamente significativa 58% en DAPA frente a 51% en placebo y cuando se analizó el deterioro superior a cinco puntos en Kansas City pues también en los que recibieron placebo hubo un 33% un 25% en los que recibieron tapagliflocina y eso fue también estadísticamente significativo yo creo que esto es un poco lo que nos hace ver la trascendencia y la importancia que tiene la calidad de vida en un ensayo de insuficiencia cardíaca totalmente bueno ahora vamos con un apartado que a mí o sea realmente lo de los subgrupos en los estudios cada vez me sienta peor pero yo entiendo que tienen que servir para dar una homogeneidad al estudio pero creo que estamos sacando de quicio los subgrupos y estamos sacando unas conclusiones entonces te ha tocado cómo es bailar con la más fea o con el más feo Julio a ver análisis de subgrupos yo me encuentro muy cómodo con el análisis de subgrupos porque aunque todos sabemos que son resultados que tienen una de cara a la evidencia clínica tienen son limitados eso es algo que lo tenemos que tener bastante claro y no podemos argumentar en base a un resultado por subgrupos pero si bien es cierto los resultados te abren la mente y te obligan a analizar y muchas veces son pie para que se gesten nuevas hipótesis y probablemente se gesten nuevos tratamientos o sea que yo los resultados los veo muy interesantes sabiendo de lo que hablamos y aquí vamos a hacer el análisis por subgrupos del DAPA ya antes José Manuel nos ha mostrado que los resultados en cuanto a casi todos los endpoints evaluados son redondos disminución de mortalidad disminución de reingresos disminución de visitas a urgencias mejoría de calidad de vida bueno en cuanto al criterio de valoración principal primary endpoint este es el resultado por subgrupos así a grosso modo vemos la figura del New England vemos que son resultados bastante homogéneos todas las todas las todas las prácticamente para cada cada uno de los subgrupos preespecificados DAPA es mejor que el placebo vamos a a seguir con la siguiente diapo y vamos a destacar los subgrupos que en cierto modo considero yo que hay cierta heterogeneidad de resultados y aquí mostramos el primero aunque no en el New England por norma no se publica el valor de P de la interacción aquí vemos claramente una interacción que tiene altos visos de ser significativa como es la clase funcional mayor beneficio en los pacientes NIA2 que en los pacientes en NIA3-4 algo muy similar a lo que se observó en el paradigm heart failure trial y esto en cierto modo nos hace nos hace reflexionar en algo que ya venimos diciendo mucho tiempo y se viene hablando en muchas reuniones cuanto antes mejor no esperemos a que nuestro paciente esté boqueando con disnea para pensar en optimizar tratamiento esta es una enfermedad progresiva crónica que te va a llevar inevitablemente al final en este tipo de pacientes ya sea con el fármaco que sea hay que actuar precozmente y esto se ve con el DAPA y se corroboró y se observó también con el paradigm heart failure mejores resultados cuanto antes empecemos el tratamiento aquí otros resultados que cierta discrepancia no me atrevería a decir que son significativos pero parece que DAPA glifocin podría ser mejor a pacientes con mayor difusión sistólica con valores más bajo TNT en el mismo sentido cuanto antes mejor y pacientes con una hospitalización previa por insuficiencia cardíaca y ahí me sugiere que parte del efecto va mediado por su efecto diurético un paciente donde la congestión empieza a jugar un papel clave en la progresión de la enfermedad y bueno y probablemente este es uno de los subgrupos que más ganas teníamos de ver bueno realmente esto es un antidiabético y muchos de nosotros decíamos que hacéis vosotros con un antidiabético pero esto es un antidiabético es que el resultado es absolutamente similar en diabéticos y en no diabéticos algo que ya que ya que ya especulábamos los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca desde hace tiempo vemos como el resultado es calcado calcado la reducción de riesgo en cuanto al criterio de valoración principal es absolutamente igual así pues debemos estos resultados nos hacen primero abrir poner en duda que el efecto es puramente glucosúrico porque si bien es cierto un sujeto no diabético puede tener glucosuria posprandial en función de la dieta no creo que la magnitud del efecto sea suficiente para esta reducción así pues debemos y en el sentido de lo que tú decías esto es probablemente hay muchos más mecanismos implicados y me atrevo a decir me atrevo a decir Almudena que probablemente este grupo farmacológico habría que cambiarle el nombre eso me encanta es que me lo dijiste el otro día en la reunión de la granja y de hecho cuando empezaron como glucosúricos que ahora le llamamos el CLT2 fue un poco marketing porque también habíamos aprendido en la universidad en la facultad que orinar azúcar era malo entonces estamos haciendo un cambio de mentalidad absoluta y has tocado un tema importante que yo creo que son los mecanismos como estamos bien de tiempo José Manuel mojate nunca mejor dicho aquí hablando de la glucosuria etcétera etcétera puedes decir todo pero hay alguno que te guste más que realmente a ti te convenza más sobre el beneficio cardíaco el beneficio ni siquiera te digo vascular sobre el corazón de estos fármacos a mí me gusta mucho el mecanismo molecular que tienen a nivel de las mitocondrias esa capacidad que tienen de mejorar la ineficiencia energética que se produce en esas fases iniciales en este caso de la miocardiopatía diabética yo creo que es muy interesante porque claro hasta ahora se ha estudiado diabéticos pero no se han estudiado no diabéticos probablemente haya que hacer el estudio no diabético de esa capacidad que tiene pues por un lado de aumentar la eficiencia energética fundamentalmente a través de las vías de estímulo de la lipolisis y por otro lado ese potencial de antagonizar los fenómenos oxidativos que también tienen mucho que ver con la con la con la muerte celular con la fibrosis posterior y que pueden que estén muy en relación también con el desarrollo de la difunción diastólica y en su interés de la confección preservada que tan de moda está y que tampoco tan tanto y tampoco conocemos últimamente yo me inclino por ahí eso más el el efecto de reducción de volumen extracelular del espacio intersticial sin afectar tanto al volumen intravascular que yo creo que es clave en pacientes con insuficiencia cardíaca más allá de la diabetes o no porque si es verdad que el efecto hidrético lo que hace es por esa depresión de volumen intravascular estibular y perpetuar las vías de la activación neurohormonal julio yo coincido con lo que ha dicho jose manuel hay que es una línea de investigación apasionante está el tema de la nefroprotección también pero en cierto modo como ha dicho nico antes esas curvas se separan muy rápidamente esto no solo ha ocurrido en el 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 a corto plazo a corto a medio plazo gran parte de la magnitud de ese beneficio tiene se debe a un efecto diurético un efecto diurético no únicamente glucodependiente sino un efecto diurético que cada vez hay más evidencia no solamente en sílico en animal sino en humanos de la el papel relevante que tiene este grupo farmacológico concretamente de la palipocina en la inhibición de la bomba sodio hidrogeniones la bomba sodio hidrogeniones es ubicua del organismo y a nivel vascular por ejemplo a nivel de los cardiomiocitos ya se conoce que la inhibición de esta bomba tiene potentes efectos anti hipertróficos anti apoptóticos antiinflamatorios y esto bueno cada semana aparecen artículos al respecto esto es algo y esto es algo llamativo y a nivel renal también pues no solamente el aumento de la naturaleza y se debería al aumento de la filtración de glucosa sino a un propio efecto natriolítico independientemente de la glucosa y muy importante al tú inhibir la bomba sodio hidrogeniones estás controlando uno de los grandes problemas de la congestión que no es la congestión intravascular sino es la congestión intersticial y la congestión celular que al final y al cabo es la que Almudena está produciendo difunción orgánica cuando una bomba cuando una célula de cualquier órgano tiene un exceso de sodio ese exceso de sodio lo estaríamos de alguna manera controlando con este grupo farmacológico tendríamos un efecto anticongestión intracelular y ahora la siguiente pregunta para que también sigáis en esto de como se queda todo grabado y luego ponemos mira lo que dijo José Manuel preservada ¿cuál es tu predicción? Esa es la pregunta del millón yo tengo bastantes esperanzas en preservada imagina porque es que como ha dicho Julio el efecto anticongestivo es que es fundamental en el fármaco de hecho es por lo que en principio echábamos la culpa de la ventaja que tenía este grupo farmacológico habrá que esperar al empero preservada que le quedan todavía unos meses pero yo la verdad es que tengo bastantes esperanzas yo creo que ahí tienes los dos componentes el tema de quitar lo que sobra y también darle más fuel a un corazón que es ineficaz exactamente y otra cosa importante porque ahora estamos como esto es para no diabéticos pero bueno también hay una casi un 50% de pacientes diabéticos en los que tú has hablado Julio del tema de la prevención sobre todo de tratar pronto al paciente con insuficiencia cardíaca nosotros ya ya nos vienen casi con el diagnóstico lo hacemos nosotros pero cuánto diabético hay con grado funcional 2 que pensamos que la disnea es porque pues está gordo no se mueve qué importancia pensar en esa disnea en ese grado funcional el paciente diabético e iniciar cuanto antes estos fármacos ¿no Julio? absolutamente de acuerdo hay ciertos estudios que hablan de que 5 años tras el diagnóstico de la diabetes mellitus dos terceras partes de estos sujetos ya presentan alteraciones ecocardiográficas compatibles con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y básicamente dos fenotipos en las mujeres es más frecuente la preservada en los hombres es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida lo que es absolutamente innegable hoy en día que la complicación cardiovascular más frecuente en el diabético se llama insuficiencia cardíaca y desde luego pues bueno a mí me cuesta creer que por ejemplo en el EMPARRE solamente el 9% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca esos son pacientes cuando el más de casi el 90% de los pacientes habían tenido un síndrome coronario agudo previamente probablemente imaginaros el mundo de los ensayos clínicos como estaba infradiagnosticada la enfermedad imagínate lo que es en la práctica clínica que te costaría realmente ahora justificar como a un paciente que tiene disnea que es diabético no pones un ICLT2 porque Pilar Mazón siempre dice el paciente cuando entra por la puerta diabético tiene insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario que es un poco el extremo pero yo creo que el mensaje es muy bueno es muy potente es decir sospecha estamos siempre empeñados en sospechar la isquemia prevenir los eventos tromboembólicos etcétera y no abordamos el tema de insuficiencia cardíaca que bueno que no es el tema el directo que ya me estoy yendo pero ya vamos a hacer un directo también de fibrilación auricular y diabetes que eso es otra otro tema muy interesante yo creo que una cosa interesante por ejemplo es que estos fármacos han pasado a ser un fármaco hipoglucemia de tercer escalón a que de repente han saltado a otro escenario completamente diferente al objetivar ese beneficio que tiene desde el punto de vista pronóstico entonces pues bueno es curioso que se inventan como un fármaco que no tiene apenas potencial como hipoglucemiante como un complemento y que les obligan a hacer un estudio porque es obligado el estudio de la FDA claro vamos de hecho lo que se encuentra con unos hallazgos a partir de un resultado o de un estudio de seguridad que es que no incrementasen el riesgo de insuficiencia la insuficiencia cardíaca y se encuentran con justo lo contrario con que es que la reducen entonces es curioso como pasa de un escalón muy 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 atrás en el tratamiento de la diabetes a de repente irse al inicio además y además sobre todo también yo creo porque son fármacos muy seguros claro ese efecto digamos ese poco efecto hipoglucemiante hace que tampoco se produzcan hipoglucemias con sencillez entonces eso lo hace también muy seguro y muy fácil de utilizar bueno Nico va a estar enfadado porque nos hemos olvidado de Nico vamos a ver vamos a dar paso y yo quisiera un poco abrir ahora con todo lo que hemos dicho cuál creéis un poco la opinión de todos pero vamos a darle paso a Nico primero el impacto de este estudio sobre la práctica clínica tenemos que esperar los otros estudios lo vamos a aplicar ya ¿qué opinas Nico? DAPA Heart Failure es claramente un landmark trial es un trial que va a marcar una pauta un antes y un después por lo tanto va a cambiar claramente la práctica clínica y yo creo que estamos entrando dentro de una nueva vía fisiopatológica tenemos el eje reina-gentesina-aldosterona tenemos la vía de la actividad adrenérgica tenemos la vía de los petidos naturéticos y ahora estamos dentro de una vía probablemente que podríamos hablar de metabolo energética yo creo que eso es quizás una de las cosas que más nos puede realmente ahora mismo cambiar en el futuro nuestra práctica clínica porque estamos intentando pues digamos actuar sobre todas estas vías para poder mejorar el pronóstico de los pacientes como decía John McMurray cuando se le preguntaba sobre el DAPA Heart Failure y desde el punto de vista de cómo podemos afrontar esto en un cambio en la práctica clínica él decía pues no nos va a quedar más remedio probablemente que usar los cuatro fármacos está claro que en estos momentos no podemos prescindir de sacudirlo o balsartán sobre todo después de la presentación del PRUF con la mejoría del remodelado ventricular con su impacto en la muerte súbita está claro que estos pacientes tienen que llevar todos metabolo que antes no hay interacción entre DAPA glifocina y los ARMs por lo tanto estos pacientes tienen que ir también con un ARM y finalmente tienen que ir con DAPA glifocina por lo tanto la práctica clínica en el futuro vamos a tener que hablar de cuatiterapia para los pacientes con insuficiencia cardíaca y situación reducida y esto lógicamente puede tener un impacto en las guías claro que lo va a tener el problema yo creo que en estos momentos es saber exactamente cómo se va a hacer la titulación no hay que olvidar que DAPA glifocina se puso un top de tratamiento que ya estos pacientes llevaban con IECA, ARA2 ARNI metaboloqueante y ARM por lo tanto yo creo que sí que efectivamente va a haber un impacto en las guías pero necesitamos todavía saber exactamente mucho más desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer ya digo sobre todo cómo escalamos la terapia en el paciente con insuficiencia cardíaca eso es un trabajo que va a ser importante por parte de las guías José Manuel Nico lo tiene claro o sea cree que ya es suficiente DAPA-HF para cambiar un poco nuestra práctica clínica ¿qué pensáis vosotros? Bueno yo creo que yo también lo tengo claro lo que pasa es que es verdad que sí que necesitamos más evidencia de hecho en concreto con lo que respecta a la incorporación a la guía yo creo que parte de la culpa de que la guía de insuficiencia cardíaca no se vaya a actualizar hasta 2021 la tienen los ensayos clínicos que están pendientes de publicarse con otros ISJLT2 que probablemente lo hagan el año que viene y de hecho por eso se ha sacado el consenso el nuevo consenso o la actualización esta que han sacado en la HFA que tampoco dice gran cosa porque entre otras cosas pues claro se publicó antes que el DAPA yo también estoy de acuerdo con Nicolás en el tema de la cuádruple terapia es decir que hasta ahora hemos manejado con tres fármacos probablemente lo vamos a manejar con cuatro y lo único que a lo mejor he hecho de menos en algún momento es una comparación porque en DAPA-HF 90 y tantos por ciento de los pacientes estaban con diuréticos y a lo mejor lo que necesitamos también es un ensayo que compare pacientes con y sin diuréticos que reciben DAPA a ver cuál es el potencial efecto diurético que tienen y si eso también influye en la evolución porque no debemos de olvidar que en los pacientes que están con dosis relativamente alta de diuréticos la introducción de ese GT2 hay que hacerlo con precaución y siempre manejando a la baja las dosis diuréticos habituales también pasa con esa COVID y lo va a ser lo mismo claro el problema es que hacemos cuando un paciente hay que cambiarle es una de las preguntas si quieres te la hago ya porque te la pregunta además a ti dice ¿considerías el uso de DAPA-Glifosina antes que cambiar IECARA2 por Sacubitilobalcertán? eso es una pregunta compleja de responder yo creo que no tiene respuesta hoy en día no tiene respuesta yo creo que eso es un poco de que ahí hay que utilizar el arte que cada uno tiene a la hora de manejar a los pacientes porque nosotros tenemos pacientes a los cuales le hemos iniciado las dos cosas a la vez por ejemplo con mucha precaución evitando que sea los meses de verano porque hace mucha calor y los pacientes se hipotensionan con facilidad pero yo creo que ahí está un poco la clave que hacemos o que hacemos con un paciente por ejemplo que no que sepamos que sepamos digamos a priori que aunque le cambiemos a Sacubitilobalcertán no lo va a recibir porque no se lo puede comprar en ese caso que es lo que hacemos una pregunta compleja Julio para completar un poco el DAPA-HF ha salido publicado recientemente también recientemente el Define-HF yo creo que es importante además tienes unas diapos preparadas que he visto yo que nos comentas un poco primero que buscaba el estudio y que ha encontrado el Define salió publicado a mitad de septiembre en Circulation y complementa muy bien los resultados de DAPA aquí se evalúan en points subrogados es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego 1-1 más pequeño aquí solamente se aleatorizan 263 pacientes 131 a recibir DAPA-Glipocina y 132 a recibir placebo el endpoint primario fue inicialmente cambios cuantitativos en los niveles de NT pro-NP a corto plazo como luego ya veremos y el segundo primary endpoint fue incrementos sustanciales clínicamente clínicamente significativos del Kansas City que ya lo mostró José Manuel como era más de 5 puntos y es cierto consenso al respecto o cambios de descenso del NT pro-NP de más de un 20% serían cambios cualitativos la característica de los pacientes son pacientes bueno relativamente más jóvenes los del DAPA fracción de eyección similar fracción de eyección media 27% la mitad cardiopatísquémica mayor porcentaje diabético 60% NIA3 una tercera parte de ellos cifras de NT pro-NP 1160 muy parecidos y aquí en este caso había mayor prevalencia mayor proporción de pacientes con Sacubitil-Balsactan estos son los resultados del primary end point como se ve que cuando se evalúan los cambios de NT pro-NP a 6 y a 12 semanas con respecto al placebo no hay cambios significativos o sea a diferencia por ejemplo de Sacubitil-Balsactan donde hay reducciones muy llamativas de peptios naturéticos ligado al propio mecanismo de acción del fármaco aquí no vemos reducción tan llamativa cuando se evalúa de manera cuantitativa ¿qué pasa cuando esto lo hacemos de manera cualitativa y además evaluamos cualitativamente los cambios de calidad de vida? la Paglifocin vemos como aquí vemos como los pacientes asignados o aleatorizados a Dapaglifocin obtuvieron mejorías muy llamativas en cuando se evalúa cambios importantes clínicamente en calidad de vida y cambios y reducciones moderadas o importantes en magnitud de NT pro-NP y esto y esto bueno no cambia cuantitativamente pero sí cualitativamente hay pacientes que responden mucho y esto en cierto modo vuelvo a lo mismo y refuerza mi idea el enfermo que cambia mucho el NT pro-NP cuando le das un fármaco que tiene un efecto de este tipo es porque es un enfermo que está más congestivo y probablemente el enfermo que esté seco no experimenta ese de reducción de NT pro-NP como podríamos esperar de otra molécula como el sacubitil esto refuerza que parte del efecto a corto plazo en este caso seis semanas y doce semanas es en gran medida por su efecto depletivo y bueno ya ya hemos 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 abordado el DAPA el 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 y bueno en los próximos años aparecerá en los próximos probablemente el próximo año aparecerán los resultados de empaglifocina reducida o en preservada aparecerá el deliver que es dapaglifocina en preservada y aquí yo ya me atrevo a opinar y a decir que este grupo farmacológico va a ser positivo me atrevo a apostar con José Manuel o contigo no no yo también me sé lo mismo o sea que apostaríamos a todos los tres a lo mismo realmente estos pacientes si veis estos pacientes con preservada muchos de ellos la mayoría que vemos en unidades que provienen de un ingreso hospitalario predomina la clínica congestiva y con este grupo farmacológico a mí me parece muy plausible especular cuando controlemos con unos diuréticos como hemos dicho mejores que los que tenemos con un efecto mucho más completo yo creo que este grupo farmacológico va a funcionar esperemos que sí mira aquí hay una pregunta que se la vamos a hacer a Nico si me está escuchando que supongo que sí aprovechar del público preguntan que hay que decir respecto a la tasa de infecciones genitales en el DAPHF Nico como ya sabéis las infecciones genitales han sido uno de los puntos clave y uno de los caballos de batalla con el uso de SGLT2 en pacientes diabéticos según en algunos estudios realmente la tasa había sido realmente elevada y motivo de suspensión del fármaco sin embargo en el DAPHF realmente las infecciones urinarias fueron muy muy bajas por debajo del 0,5% de los efectos adversos y por ejemplo la gangrena de fornia que es una de las complicaciones más graves solo hubo un caso y fue en el grupo placebo no en el grupo de SGLT2 por lo tanto quizás podemos decir que en estos pacientes el riesgo es muy bajo no por ello no hay que dar mensajes también de que la importancia de los cuidados higiénicos en este terreno es importante también al igual que se hace con los pacientes que son diabéticos pero yo creo que lo más importante es que estamos hablando de un fármaco que fue muy bien tolerado en general menos del 5% de los pacientes tuvieron que suspender el fármaco por efectos adversos importantes y por tanto yo creo que la tolerancia y la seguridad del fármaco hacen que realmente lo posicionen muy bien en el futuro ya como hablamos anteriormente ya no solo en la práctica clínica sino en su impacto en las guías que pueda tener en el futuro Muy bien gracias Nico que estabas atento que de hecho la pregunta ya has conectado bueno aquí pregunta Beatriz en pacientes con diabetes tipo 2 insuficiencia cardíaca que toman menformina IDPP4 consideraría el cambio del IDPP4 por DAPA o lo añadiría entonces bueno esto no es una opinión nuestra sino lo dicen las guías últimas de diabetes de la europea de cardiología que están hechas además con la europea de endocrino el fármaco por elección en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2 es el ISGLT2 por encima de la meformina si está con la combinación perfecto pero vamos el IDPP4 no está recomendado como primera elección y de hecho la saxaglitina está contraindicada por decirlo de alguna forma es una recomendación 3 es decir no se considera porque como sabéis se asoció a insuficiencia cardíaca por tanto el tratamiento es insuficiencia cardíaca diabetes tipo 2 ISGLT2 y meformina y si el control metabólico no se logra porque tienes la glicada fuera de objetivos puedes asociar y lo que te recomiendan con una indicación 2B en las guías son los GLP1 por su efecto neutro sobre la insuficiencia cardíaca y el valor añadido de la reducción ponderal que también es importante en la insuficiencia cardíaca sería un poco yo creo que el problema del IDPP4 es que capaz un poco la opción de dar un GLP1 porque actúan sobre la misma vía entonces probablemente si ese paciente está fuera de objetivos y además está obeso la opción sería un GLP1 antes que un IDPP4 respondido yo porque como era de diabetes que me gusta pues nada bueno quería comentar también aquí preguntan si creéis que ya lo habéis dicho pero bueno Rosa pregunta si creéis seguro asociar la DAPA a sucubitilo balsartán yo creo que seguro siempre que se haga con unos criterios básicos de sentido común pero un poco lo que he dicho si estamos en los meses clorurosos del año pues no es el mejor escenario porque probablemente se produzca una hipotensión pero las cosas como siempre con cuidadito y poco a poco pues yo creo que sí que se pueden se pueden asociar de hecho nosotros lo hemos asociado sin problemas le voy a una pregunta un poco general que también le hemos dicho pero bueno a lo mejor María necesita algo más concreto ¿a quién prescribiríais DAPA glifocina? yo yo mañana mismo o desde hace ya bastantes meses atrás cualquier diabético con incidencia cardíaca yo ya estaba pautando y ese gelécteos y a la vista de los resultados de DAPA parece que esto es de obligado cumplimiento probablemente como decía antes José Manuel nos interesa muchas veces tener todo bien protocolizado en algoritmos cual primero cual antes realmente la cuádruple terapia parece que es el objetivo a conseguir en todos los pacientes cual antes cual después pues aquí me parece el sentido común actuar en un paciente seco sin problemas de tensión arterial sin problema de filtrado glomerular yo centraría mi tratamiento optimizar el tratamiento con la triple terapia reconocida beta bloqueante al diastronico sacubitil balsartan y en cuarta medida una vez optimizado el tratamiento plantearía la adición de DAPA por ejemplo lo que en un momento es una amenaza en otro momento puede ser una ventaja un paciente con mucha congestión importante congestión refractaria pues es un paciente donde yo antes de optimizar el tratamiento de la inhibición del sistema de reanudación de tensina aldosterona yo veo ese paciente como un paciente muy proclive a iniciar cuanto antes la paglifocina y ya luego en función de la respuesta clínica y depletiva del paciente optimizar el resto de tratamientos subir inhibidores del sistema de reanudación de tensina y bajar diuréticos de ASA yo creo que en esto una regla mágica no hay aquí está el sentido común de cada uno y el que ve pacientes lo tiene muy claro si yo creo que también un poco que ya lo comentaba José Manuel es muy importante el tema de que el paciente se pueda financiar los fármacos porque tú estás viendo un paciente que sale con una doble antidegación que este cuatro es decir está pagando casi la mitad de los fármacos se tiene que pagar el ticagrelor o el se tiene que pagar a veces el antiguante de acción directa porque si va con doble terapia ahora pues no se lo visan es un compendio y yo creo que esto como sociedades científicas nosotros tenemos que presentar la evidencia pero también tenemos que sentarnos en la realidad y luchar probablemente por bajadas de precios en varios fármacos que digamos hagan un poco más haya más equidad en cuanto al acceso de cualquier persona a los fármacos porque como ha dicho José Manuel te pasará a ti nosotros tenemos muchos pacientes muchos tenemos pacientes no muchos pero si tenemos pacientes que no solamente te abandonan el sacovitilo balsartán que también abandonan el ticagrelor y dicen pónganme la barata y es una pena entonces creo que también cuando tienes el paciente delante como dices tú es que hay que ver tantas cosas entonces este señor pues a lo mejor lo que le cuesta el sacovitilo balsartán le da parada para tres meses hay que verlo todo yo creo que los mensajes tienen que ser una cosa es la evidencia como con el objetivo de 55 de LDL una cosa es lo que te recomienda la guía la evidencia y otra cosa es cómo lo conseguimos en España cuando solo te financian los IPCK 9 con más de 100 es un poco el compendio el compendio de todo bueno para irnos de tiempo porque estos señores se tienen que ir en AVE Nico no porque Nico ya está en Barcelona pero vamos si queréis dejaros un tiempo para mensajes para llevar a casa y a lo mejor podemos empezar por Nico yo creo que los mensajes para llevarse a casa han de ser quizás dentro de ilusionantes porque yo creo que estamos entrando en una nueva era para los pacientes con insiniencia carácter que hacen inyección reducida vamos a tener lógicamente que aprender y saberse manejar muy bien con los ISGLT2 y especialmente de momento con tapaglifocina es el único que ha mostrado evidentemente resultados positivos en este perfil de pacientes su implementación va a ser progresiva yo creo que ha de venir de la mano de cómo hacemos cómo implementamos tapaglifocina en la práctica clínica en estos pacientes va a venir de la mano pues de entrada pues las entidades reguladoras tienen que decir exactamente cuál es o cuál va a ser la pauta para la utilización de este fármaco van a tener también un papel importante las sociedades científicas los grupos de trabajo las secciones y sobre todo yo creo que habrá que esperar también a ver qué nos dicen las guías pero yo creo que la implementación se ha de hacer de forma progresiva y especialmente siguiendo estrictamente el estudio DAPA Car Failure yo creo que tapaglifocina a partir de ahora es un fármaco para la incidencia cardíaca sobre todo que es eficaz digamos todos ser seguro por ejemplo no hay hipoglicemias no hay realmente efectos adversos graves por lo tanto yo creo que esos son los temas importantes a la hora de saber que vamos a utilizar un fármaco que va a ser muy seguro para nuestros pacientes pero también tenemos mucho que aprender yo creo que el mensaje es que tenemos que estudiar mucho más sobre todo aprender a ver cuál es el mecanismo de acción por qué realmente tiene este impacto en la supervivencia en las hospitalizaciones yo creo ya digo tenemos que aprender efectivamente el saber precisamente por los mecanismos y podemos todavía mejorar más la utilización de estos fármacos y finalmente hay una pregunta que nos van haciendo y es la hice con fracción de edición preservada tenemos que esperar los estudios de momento no se puede utilizar este perfil de pacientes hasta que tengamos los estudios randomizados que están en marcha pero yo creo que estamos ya digo dentro de una época nueva una época de ilusión y época de mejor los resultados para los pacientes con un siguiente carácter que es la acción de lucida y por lo tanto tenemos que aplicar todas estas nuevas novedades pero sobre todo ya digo un conocimiento y esperar sobre todo a ver qué dicen las guías me encanta porque además dices una época de ilusión y se ríen realmente transmite un mensaje de que se cree lo que está diciendo José Manuel mensajes para llevar a casa pues yo coincido con Nicolás creo que qué suerte que vivimos cuando estamos viviendo y que tenemos todo lo que todo el arsenal terapéutico que tenemos para los pacientes con insuficiencia cardíaca pero que no nos vayamos a poner demasiado eufóricos porque aparte del arsenal terapéutico necesitamos claramente mejorar la atención al paciente de manera integral al paciente con insuficiencia cardíaca el mensaje de atención coordinada a través del proceso para atención a la insuficiencia cardíaca yo creo que es fundamental primero para que todo este arsenal terapéutico les llegue a dos pacientes en las mejores condiciones y que nos aseguremos de que se hace un tratamiento óptimo y por otro lado pues para que exista un vehículo de contacto de conocimiento de compartir de experiencia a nivel paciente y a nivel global pues compañeros de atención primaria con los nefrólogos con los diabetólogos y con todo el compendio de profesionales sanitarios que se incorporan al manejo del paciente con insuficiencia cardíaca Julio yo coincido con mis predecesores en lo que hacen alusión a lo que es apasionante ilusionante estos resultados realmente ya estamos en nada en menos de un mes estamos hablando de la cuádruple terapia algo que vamos a hacer un mes yo creo que ese término no se empleaba por ahí hoy en día ya pues estamos hablando de cuádruple terapia y como decía yo probablemente va a ser el objetivo a conseguir el enfermo optimizado va a ser el enfermo que en principio lleve la cuádruple terapia que eso desde luego me parece un salto cualitativo pacientes que se mueren que tienen un pronóstico peor que el cáncer muy 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 llamativo otro dato muy importante es que esto nos ha abierto los ojos a contemplar este grupo farmacológico concretamente de la palifocin hacia el paciente con insuficiencia cardíaca no el diabético con insuficiencia cardíaca todo el global de pacientes con insuficiencia cardíaca y probablemente como hemos visto ya en los próximos en el próximo año en los próximos dos años aparecerán los resultados confirmatorios con otras moléculas en reducida y los resultados de ensayos clínicos fase 3 en preservada donde esperemos que por fin haya una molécula que claramente nos abra los ojos y nos abra el camino hacia el tratamiento con mayor evidencia de estos pacientes ¿y tu tercer mensaje es cambiar el nombre? yo creo que sí yo creo que en los próximos meses asistimos estamos asistiendo y asistiremos a una verdadera avalancha de evidencia científica que nos explicará cuáles son los mecanismos porque son varios mecanismos de acciones por los cuales estos fármacos muestran un beneficio tan llamativo en pacientes con insuficiencia cardíaca yo creo que para concluir un poco que como más me dedico a la prevención más que al tratamiento decir que la palifocina ha demostrado en el DAPHF que tratar la insuficiencia cardíaca mejora el pronóstico mejora la calidad de vida y mejora la mortalidad disminuye la mortalidad pero que también en el estudio DICLER la palifocina demostró la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes que tenían un corazón sano entre comillas un paciente diabético por lo tanto no debemos olvidar que aunque ahora estamos contentísimos porque estos fármacos digamos son fármacos cardiovasculares tienen un papel en la prevención de la miocardiopatía diabética de la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía diabética como ha dicho Julio es lo que más mata al paciente al paciente diabético por tanto no privemos a ese paciente que más se beneficia porque es el que más riesgo tiene de dar un tratamiento preventivo y no lleguemos a las unidades de insuficiencia cardíaca por un fracaso de la prevención sin más agradecer a vamos a agradecer primero a Nico porque es el que tenemos más problemas Nico gracias por estar aquí perdona todo el lío de las conexiones muchas gracias de nuevo por la invitación a la participación en este webinar ha sido un placer y bueno agradecer Julio agradecerte José Manuel vuestra aportación la colaboración desde la sección de insuficiencia cardíaca que fue sí desde que planteamos hacer esta actividad conjunta que además yo creo que como tiene que funcionar la sociedad española de cardiología hacer propuestas proyectos de forma conjunta porque todos tenemos que remar en la misma dirección Julio agradecerte que siempre estás cuando te llamamos muchísimas gracias y nada invitaros a todas las presentaciones que vamos a tener probablemente ahora después de la AJA también seguramente tendremos noticias sobre este grupo farmacológico y otros agradeceros vuestra presencia y deciros que si no me mata Víctor que esto está acreditado esta actividad está acreditada con un crédito y medio por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología que tenéis hasta las 12 de la noche para hacer el cuestionario y bueno agradeceros a todos vuestra paciencia de estar aquí espero que os haya servido yo he aprendido mucho como siempre y hasta la próxima ¡Gracias!